En otro orden de día, les cuento que el gran Julián Álvarez reacciona a los rumores de que ya se había resuelto su situación legal con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, porque no está en Spotify, no está en redes sociales, no está en YouTube, no puede grabar discos, no puede entrar a Estados Unidos. Nada. O sea, yo creo que es muy grave lo que le está pasando, ya tiene dos años Julián Álvarez con esta situación, pero no se ha arreglado. Luego de varios rumores de haber finiquitado su situación con el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, Julián Álvarez aclaró a los medios si ya pudo resolver su conflicto legal. Es un penado, yo incluso me reporté con los licenciados, los abogados de Estados Unidos, y les dije, oiga, si ya hay algo y no me han avisado, dígame, queriendo esperar una buena noticia. Dice, desgraciadamente no podemos darle esa respuesta a usted y seguimos en la misma situación. Acabamos de mandar el último cuestionario que se le hizo llegar por parte de OFAC y no pasó nada. Afortunadamente, nada detiene su paso y sigue llenando conciertos en cualquier parte del país. Nos sentimos muy, 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 lo hemos platicado con todos los integrantes de la banda, somos muy bendecidos, oiga, muchísimo, muy bendecidos. Que digo, desgraciadamente, desgraciadamente, afortunadamente, todavía no podemos tener esas libertades y esas herramientas que cualquier otro artista puede tener. Y nosotros seguimos luchando, seguimos trabajando, pero gracias a Dios tenemos muy buenos eventos, que eso, con qué lo pagamos, cómo no sentirnos afortunados y bendecidos. Somos, ahora sí que repito, muy bendecidos, oiga, muy, muy, muy. Bruno Álvarez lanzó su nuevo sencillo llamado Más Te Recuerdo, que rápidamente se ha colocado en el gusto de la gente. Vengo muy contento, incluso, estuvimos en las presentaciones de la fiesta de octubre, en el cierre, que fue, bueno, uno de los eventos del cierre, que teníamos una semana y la gente ya lo quería cantar. Vengo de mi pueblo, que estamos allá para el sur, totalmente la frontera, y la gente de allá de mi pueblo también. Luego se nota cuando un tema empieza a agarrar viada, cuando empieza la gente a hacer lo suyo, y pues venimos contentos, esperando a ver que ahora esta noche, a ver qué sorpresa nos tiene el tema, a ver qué ha logrado. El chiapaneco no cabe de la emoción, y no solo por su nueva canción, también para el próximo nacimiento de su segundo bebé a finales de este año. Yo sigo con lo mismo, yo creo, y casi, casi aseguro, y lo comparto así que, niña, este, ya estamos ahorita ya, precisamente en la recta final, que ya estamos, mi mujer, muy gordita, cansada de la panza, no, haciendo quejas y quejas de que ya se cansa mucho, este, y, y pues ya, ya prontito, y ya estamos esperando que, que antes de Navidad, estemos con crío nuevo. Soy Freyo Machuca, seguimos en Sale el Sol. Fíjate que sí, como dices, hubo rumores, pero él siempre es muy honesto y dice, yo qué más quisiera, pero no se ha resuelto hasta el día de hoy, y bueno, pues sí hay una investigación, ellos han cooperado con todos los datos, se ha seguido la investigación, pero no la dan por terminada. Eso creemos nosotros, no sabemos. Eso dijo Julio, ¿no?, que, o sea, que todo lo que le han solicitado las autoridades, él lo ha presentado. ¿Y por qué no lo sacan de la lista? Es lo que no sabemos, hay que preguntar. Está complicadito, ¿no?, el asunto. Aquí en México no tienen ningún delito que se le persiga, en Estados Unidos lo tienen vinculado con personas no gratis. Sí, hay que ver por qué. Continuamos.